amigas vamos a continuar con la realización de el grinch vamos a comenzar a hacer la cabecita vamos a empezar de nuevo con el conteo entonces en la vuelta número 1 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos vuelta 22 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos vuelta 33 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos vuelta 44 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos vuelta 55 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 42 puntos vuelta 66 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 48 puntos seguimos con la vuelta número 7 realizaremos siete puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos vuelta 8 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 60 puntos vuelta 9 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 66 puntos y de las vueltas 10 a la 17 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 17 con 66 puntos muy bien a partir de aquí vamos a empezar a hacer disminuciones vamos a realizar en la vuelta 18 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 60 puntos vuelta 19 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos vuelta 20 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 48 puntos vuelta 21 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 42 puntos y de las vueltas 22 a la 28 un punto en cada punto terminando la vuelta 28 con 42 puntos bajos vamos a realizar a esta esta vuelta muy bien vamos a hacer una pequeña pausa para colocar los ojitos vean como en esta parte de abajo ya se está formando los cachetitos se acuerdan volvimos a comenzar el conteo van a comenzar a partir de la vuelta número uno en la que realizamos la cabeza van a contar 22 vueltas los ojitos van a ir entre las vueltas 22 y 23 estarían colocados con una separación de 7 puntos con su aguja lanera o con al crochet o con algo que ustedes vean así este que les pueda ayudar a ubicar la parte central de la carita de el grinch una vez que la ubicaron van a ver que deben de ir con una separación de 7 máximo 8 puntos no más recuerden que son ojos de seguridad del número 10 ponen marcas en donde va cada ojo y allí los van a colocar si está muy cerrado el espacio porque pues solemos tejer apretadito los amigurumis yo me ayudo a veces con ese tipo de aguja con el mismo crochet a hacer un poquito más grande el hueco para que no me cueste ningún trabajo introducir el ojito déjense este quitar un poco de relleno para que no me cueste trabajo colocar el ojito ya que hice un poquito más grande el espacio introducen el ojo de esta manera vean y de este lado vamos a colocar el seguro del ojito vean cómo entra y lo aprietan fuerte fuerte que baje todo lo que sea posible va a tronar incluso y ahí queda bien firme bien bien firme y de la misma manera van a colocar el otro ojito y vamos a continuar con el resto de la cabecita de las vueltas 29 a la 31 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 31 con 42 puntos bajos en la vuelta 32 haremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos vuelta 33 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos vuelta 34 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos vuelta 35 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos vuelta 36 un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 12 puntos y vuelta 37 haremos 6 disminuciones continuas vamos a trabajar hasta aquí y les voy a decir cómo vamos a cerrar la cabecita miren aquí ya terminé amigas ya llegué a la última vuelta corte la hebra y van a jalar de esta forma muy bien voy a insertar mi aguja lanera una vez insertada la aguja lanera vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de los puntos vean sólo en ese bucle citó vamos a hacer allí puntadas en cada uno de ellos de la forma en que están viendo en la imagen hasta que hayan hecho los las seis puntadas ven asegúrense que sólo sea el bucle delantero amigas por favor no olviden dar like cuando ustedes dan un like al vídeo es una forma de apoyar al canal amigas de esa manera en youtube se da cuenta que no se están mirando y ayuda a mover el canal para que más gente vea nuestro canal y seamos cada día más y más miren ya termina ya simplemente jalan vieron como jale y se cerró esa este esa última vuelta que nos quedaba por aquí ya simplemente vamos a hacer aquí muy cerquita de donde esté la hebra vamos a hacer un nudo bien apretadito miren así aprietan bien 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 fuerte entran por aquí por este orificio con la aguja lanera y jalan así y cortan la hebra sobrante vamos a hacer el detalle que tienen los ojitos en color blanco miren van a entrar por cualquier punto de la cabecita y vamos a una vez que hayan hecho esto en un ojo el otro les tiene que quedar lo más más parecido posible vean dónde estoy de esta parte de afuera del ojito esta parte de afuera voy a sacar la aguja en el punto de arriba donde termina el ojito en esa vuelta donde termina el ojito ahí estoy sacando la hebra de color blanco muy bien van a dejar un poquitín de hebra con la que vamos más tarde a perder y van a hacer esto vean van a girar que quede un medio círculo y de en esa vuelta donde entraron inicialmente de este lado del ojo por dentro se van a bajar una vuelta aquí no van a entrar a la misma altura de donde entramos sino va a ser una vuelta más abajo un poquitito más abajo y salen en la parte de abajo del ojo pegadito lo más que puedan a la parte de abajo del ojo sigan los pasos como les estoy diciendo ahora una vez que quedó esto vuelven a entrar pero si ven ya estamos del otro lado de la hebra y salen en el punto inicial aquí donde habíamos entrado inicialmente por allí van a salir el acomodo es muy importante porque miren vean cómo le doy un pequeño el jaloncito a mi hebra no no tanto porque yo no es yo no quiero que se forme hay un una especie de b sino que se forme un medio círculo abajo del ojito ya se formó vean jalan lo suficiente que no se alcance a formar una vez pero que se vea lo menos que se pueda esa puntada pequeña que hicimos debajo del ojo y ya simplemente de este lado van a ser dos nuditos aquí va uno van a ser un nudo más cortan la hebra y pierden hacia dentro del ojito y van a hacer lo mismo del otro lado la hebra que va por fuera del ojito aquí donde estoy acomodando cuando pongan la del otro lado esta hebra que va por fuera del ojo va una vuelta más arriba muy bien espero darme entender de por fuera deben entrar una hebra más arriba ven aquí se nota perfectamente como me bajé una vuelta en la parte del ojo que queda adentro muy bien vean cuántas cuántos alfileres coloque porque vamos a hacer ya todos los detalles del rostro aquí donde termina la hebra de color blanco la que acabamos el detalle que acabamos de hacer se saltan un punto y en el que sigue ponte ponen o este su marca se saltan un punto y en el que sigue ponen una marca muy bien esto va a ser para colocar las cejas vean espero que quede claro amigas recuerden ahí donde termina la hebra de color blanco se saltan un punto y una marca y lo mismo van a tomar del otro ojo ya en satén mi aguja lanera con hebra de recuerdan que les pedí de hebra en acrílico es más gruesa que la hebra de marca sinfonía si tienen alguna duda de los materiales tenemos el primer vídeo donde les doy la lista de materiales van a tomar como referencia a la hebra de color blanco está cuentan dos vueltas y dos puntos hacia la derecha lo mismo de este lado toman como referencia esta hebra de color blanco se suben dos vueltas y dos puntos a la izquierda son dos puntos dos vueltas hacia arriba dos puntos a la derecha dos vueltas hacia arriba dos puntos hacia la izquierda incluso así si a la izquierda ponen su marquita en tres puntos está bien porque el grinch tiene muchas muchas cejas está bien cejón así es que no pasa nada miren y aquí van a salir entre por arriba por el orificio que cerramos hace un momento con nuestra aguja lanera por ahí entre van a dejar otra vez un poquitito de hebra y aquí voy a salir en la primera marca que tenía vean y voy a tratar de salir aquí de inmediato en la segunda marquita en el segundo alfilerada y estoy tapando con mi manota amigas pero recuerden entramos en el primer alfiler y luego salimos en el segunda y es que me estorba un poquitito el ojo el ojito no me deja entrar muy bien pueden poner la aguja un poquito chueca para que no les cueste el ojito no les estorbe el ojito ahí está y van a ver como ahorita ya se va a quedar marcada la primera ceja debe de ser con esa inclinación para que se vea bien enojado nuestro grinch ahora vamos a entrar en la otra marca y volvemos a salir aquí donde entramos hace un momento ven y ahí va a quedar marcada la otra ceja se van hasta este lado se van hasta este lado no mejor saben que aquí me voy a recorrer ese puntito de aquí me voy a recorrer un puntito amigas ese punto que está ahí que es como que un poquitín de separación que hay entre las dos cejas es muy poquita la separación entre que hay entre cada una de las cejas allí salgo entonces ya tenemos marcadas las dos cejitas vean ya se le puso su cara de enojado volvemos a entrar aquí donde entramos inicialmente y vamos a dar una segunda vuelta para que la cejita quede más remarcada otra vez salí en ese punto amiga pero miren ahí está ahí está ven ya se ve más remarcada me voy a pasar al otro punto amiga se me voy a pasar hasta este punto otra vez para que quede esa pequeña separación entre ceja y ceja si ustedes hacen la ceja toda sin esta separación también se va a ver muy bien así es que no se preocupen en jalen 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 y ahí está esta ceja ya quedó lista ahora voy a entrar en la otra cejita le dimos dos vueltas a cada ceja me voy a ir ahora hacia donde tenemos marcada la naricita esta la ubicamos a de donde terminan aquí los ojitos más bien de donde termina la ceja vean aquí la ceja vamos a contar este hacia abajo una una dos tres cuatro cinco vueltas la nariz va a ir allí una vez que hayan este colocado las cejas cuentan cinco vueltas hacia abajo y van a tratar de ubicar el centro vean el centro a partir de ese puntito que dejamos de separación en la en las cejas y una vez que tengan el centro se van a ir un punto hacia la derecha ver el centro un punto hacia la derecha y un punto hacia la izquierda uno o dos puntitos que la nariz queda con distancia de tres puntos así es que ubiquen bien el centro y la van a poner con distancia de tres puntos muy bien aquí entonces de aquí de la ceja me voy a ir a esta marca aquí muy bien muy bien ya quedó las dos cejas bien remarcaditas vean está súper enojado ahora nos vamos a ir a la otra marca aquí y vamos a empezar a dar puntadas y cuántas puntadas ustedes decidan dependiendo qué tan remarcada quieran la nariz yo voy a ir viendo ahorita cuántas le doy dependiendo de cómo va quedando a ver cuántas me gusta que llevo una voy a dar otra como la hebra es gruesa como la hebra es gruesa es posible que con muy poquitas puntadas quede bien yo creo que voy a dar una más y vamos a ver cómo se ve con una más y ahí está miren muy bien ya voy a volver a entrar de este lado pero ya me voy a ir hacia una de las marcas que puse para colocar la boquita entonces vuelven ustedes a ubicar el centro el centro a partir de de aquí de la naricita y van a contar una dos tres cuatro cinco seis vueltas de la vuelta donde pusieron la naricita van a contar seis vueltas hacia abajo y que quede bien alineado el centro desde la ceja hasta esta parte debe de estar centrada también de la nariz y nos vamos a ir allí y vamos ahí vamos a salir vean en ese mismo punto salimos ya vamos quitando las marcas poco a poco ya avanzamos muy bien ya nos quedan muy poquitas marquitas voy a volver a subir en mi aguja lanera aquí arriba porque necesito que aquí me quede una línea muy bien entonces aquí voy a hacer una puntada vean como por debajo de la nariz y me voy a ir a esta marca esta marca es la que forma la sonrisa de el grinch entonces de aquí de la nariz una dos tres vueltas cuatro vueltas a ver tres vueltas perdón amigas de la nariz cuentan tres vueltas hacia abajo y seis puntos a la derecha y después uno dos tres cuatro cinco seis a la izquierda ven entonces de ahí donde me quedé en la nariz me voy a pasar de este lado donde tengo mi primer marca que me está formando ya la sonrisa de bueno con la que vamos a formar la sonrisa del grinch hay amigas mi lámpara miren entonces jalan y ya va a quedar formada la línea central de la naricita ven vamos a entrar ahí abajo donde donde formamos esa línea pero nos vamos a regresar unos tres o cuatro puntitos para salir y formar la boquita ver vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en los ojitos 1 2 3 4 cuenta en cuatro puntos a partir de esa línea que hicimos debajo de la nariz y salen en ese cuarto punto ahí está vean 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 cómo quedó ahora subí voy a entrar sobre voy a entrar con mi aguja lanera en el mismo punto y voy a salir en la otra marca del otro lado de la boquita vean entonces si aquí acomodamos ya la hebra esto va a hacer que se forme la sonrisa de el grinch vean por eso les digo que hacemos magia con nuestras manitas voy a entrar aquí al centro voy a contar mis cuatro puntos y voy a salir en el cuarto punto ahí está vean bueno entró en ese mismo punto amigas y ahora voy a salir hasta arriba donde empezamos inicialmente en el este en donde cerramos arriba la cabecita y ahí está amigas miren aquí arriba ya se va a formar la otra parte de la sonrisa aquí si les cuesta trabajo sacarlo se pueden ayudar perfectamente con unas pinzas a veces eso pasa se aprieta o se atora un poco nos cuesta un poquito si ven estoy atravesando toda la cabecita con la aguja lanera y pues quizás eso haga que de cueste trabajo sacarla pero jalan con sus pinzas y va a ser muy muy fácil jalen con mucho cuidado aquí miren ya se formó la otra parte de la sonrisita de el grinch ya vamos muy avanzadas ya nos falta muy poquito para terminar aquí arriba ya nada más hacen un nudo y pierden hacia adentro lo que vamos a hacer a continuación vean qué bonito quedó espero que les guste tanto como a mi amiga miren van a cortar hebritas de este mismo material con que le hicimos los detalles del rostro van a cortar hebritas de 15 centímetros una vez que hayan hecho eso van a doblar las de la manera en que les voy a mostrar en un momento vamos a acomodar aquí vamos a acomodar no van a doblar la justo a la mitad vea justo justo a la mitad es como si estuviéramos colocando hebra por hebra vean así y miren de ahí mismo donde cerramos vamos a ir colocando los cinco cabellitos aquí voy a colocar el primero halo ahí se me fue y lo van a hacer una especie de nudito vean aquí voy a colocar otro aquí ya lo doble a la mitad voy a volver a entrar en micro con mi crochet perdón aquí en el centro de donde cerramos al final de la cabecita vean cómo salgo con el crochet engancho la hebrita y hago aquí el nudito y aprieto de la misma manera como darán los cinco cabellitos ya los acomode todos vean al momento de acomodarlo pues les van a quedar ahí cinco hebritas a modo de cabello yo les sugiero que puedan empezar a cepillar lo vamos a cepillar pero yo les sugiero que traten de separar este material que yo utilicé es de dos hebras traten de materia de separar su material si es de cuatro hebras o de las hebras que sea traten de separarlo amigas para que al momento del cepillado sea más sencillo siempre queda un poco de sede de cómo les diré de de material en el cepillito y no queremos que se deshaga demasiado entonces le vamos a ayudar al cepillo deshaciendo o más bien separando las hebras vean con mi aguja lanera como son dos hebras pues ya en la puntita los deshago y con la hebra lanera me ayudó a separarlos así es como quedó al final con mucho cuidado vamos a empezar a cepillar perdón a cepillar este cabellito que nos quedó aquí arriba vean es muy poquito así es que será sencillo déjenme aquí con mi mano voy a tratar de separarlo para que para que no se atore tanto en el cepillo y no quede demasiado demasiado desperdicio digámoslo así en el cepillo miren ven cómo queda ahí si quieren dejarlo así como está se ve ya bonito pero yo le sugerí como se ve se ve súper no pero aquí yo le sugeriría que traten de separar así como hebritas y vayan peinando lo de esta forma vean ya nada más en van dándole vueltas 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 y van a ir separando como tramitos aquí pueden ser un tramito más gordito todo más flaquito no pasa nada amigas y vean como la puntita le trato de dar vueltas miren creo que aquí les estoy dando vueltas al revés tal vez si le dan las vueltas en el mismo sentido en el que estaba inicialmente antes de separar las hebras va a ser mucho más fácil miren este no se cepillo bien amiga ven como el sentido va al contrario se va a ver mucho mejor ahorita lo hacemos así miren ahí está ya quedó ya quedó ya quedó y ya simplemente como les digo en las puntitas vamos a tratar de hacer cabellitos por separado y así le vamos a dar el peinado al grinch amigas también como quedó inicialmente después de cepillar lo quedó bonito pero si hacemos esto que están viendo que es una acción muy rápida y fácil yo veo al grinch peinado así siempre tengan una imagen cerca amigas para que logren el este lo más parecido al personaje que estén realizando miren pues así quedó amigas si le hacemos ese pequeño peinadito se va a ver más guapo nuestro grinch vamos a continuar muy bien pues ya nos falta muy poquitito la verdad que quedó con una expresión bien bonita en el rostro vamos a poner los pompones que llevan el cuerpo yo sugiero que pongan primero el de arriba después el de abajo y al final el de en medio esto va a ayudar a que queden bien bien centraditos a la misma distancia uno del otro muy bien traten de ubicar la parte central aquí del cuellito ubicándose si se puede desde arriba y después de abajo y que queden bien centraditos en el cuerpo colocan el de arriba el de abajo y ya en el de en medio van a van a colgar vamos a pegar el de en medio y los tres los van a pegar de la misma manera colocan un poco de silicón frío o caliente con el que estén ustedes acostumbrados a trabajar y simplemente ahí van a poner el tercer pompón esperamos a que seque y eso es todo y ya quedó amigas me estuvieron mandando mensajes las que vieron al grinch en mis redes sociales que así sin gorrito se ve muy muy bonito así es que vamos a hacer el gorrito vean que es súper bonito se ve vamos a hacer el gorrito de todas maneras amigas y ya ustedes deciden si lo quieren dejar así de todas maneras el gorrito se lo pueden quitar y poner ese gorrito no que no va a quedar fijo va a quedar removible así es que vamos a realizar ahora el gorrito toman hebra de color rojo y van a realizar 40 cadenas muy bien qué es lo que tengo ahorita 40 cadenas una vez realizadas van a tomar la cadena de la forma en que están viendo vean y vamos a cerrarla tengan mucho mucho cuidado de que no se les vaya a torcer introducen la hebra en la primera cadena y van a hacer aquí un punto deslizado levantamos con dos cadenas y vamos a empezar a trabajar en medios puntos altos haremos 40 un medio punto alto en cada una de las cadenas enganchan y van a hacer un medio punto alto en la cadena vean enganche entro en la cadena vuelvo a enganchar voy a perder ahí la hebrita engancho nuevamente y hago mi medio punto alto otra vez engancho entro a la cadena vuelvo a enganchar saco medio punto alto y así voy a hacer 40 ya terminé voy a entrar al primer punto aquí hago un punto deslizado y voy a levantar con dos cadenas esto voy a hacer al final de cada vuelta punto deslizado levanto con dos cadenas y en las vueltas 2 y 3 haré 40 medios puntos altos en la vuelta número 4 vamos a realizar 8 medios puntos altos vean enganchó la hebra vuelvo a enganchar y tejo los tres juntos engancho entro al siguiente punto y tejo los tres puntos y así rapidísimo vamos a hacer nuestros 8 medios puntos altos no olviden dar like a los vídeos amigas muy bien una vez que hayan hecho los 8 medios puntos altos vamos a hacer una disminución entramos al siguiente punto sacamos y jalamos un poquitín solo un poquito no jalen como si fuera punto bajo jalen un poquito más entran al siguiente punto y van a hacer lo mismo van a tener aquí tres puntos los tejen los tres juntos y así haremos las disminuciones esto haremos durante toda la vuelta recuerden terminaríamos la vuelta con 36 puntos y en la vuelta número 5 haríamos un medio punto alto en cada punto terminando la vuelta con 36 medios puntos altos vamos a hacer la vuelta 6 en la que haremos siete medios puntos altos y una disminución cuatro veces terminando la vuelta con 32 puntos y vuelta 7 32 medios puntos altos vuelta 8 6 medios puntos altos y una disminución cuatro veces terminando la vuelta con 28 puntos y vuelta 9 28 medios puntos altos vamos a la vuelta 10 vuelta 14 13 medios puntos altos vuelta 14 13 medios perdón 13 13 medios perdón 13 3 medios dry speed generators y después deiehtphemamiento de sujado difusión de sujado 3 veces estos dispara 3 medios 4 veces terminando la vuelta con 16 puntos y vuelta 15 στη 16 medios puntos altos vuelta 16 2 medios puntos altos y una disminución cuatro veces terminando la vuelta con 12 puntos y vuelta 17 12 medios puntos altos vuelta 18 un medio punto alto y una disminución cuatro veces terminando la vuelta con ocho puntos y en la vuelta 19 haremos 8 medios puntos altos vamos a la vuelta 20 en la que haremos cuatro disminuciones terminando la vuelta con cuatro medios puntos altos y vuelta 20 21 4 medios puntos altos una vez que hayan hecho todo esto habrán finalizado el gorrito al final sólo hacen una cadena para fijar y jalan y ya simplemente pueden ensartar su aguja lanera y perderlo hacia acá adentro o inclusive se pueden ayudar con el crochet vamos a introducir el crochet por aquí tratan de enganchar la hebra en el mismo crochet la jalan y va a quedar por dentro de el gorrito lo que haremos a continuación amigas vamos a colocar el gorrito como están viendo en la imagen introducimos en cualquiera de los puntos nuestro crochet no importa en qué punto y vamos a tomar nuevamente nuestra hebra de marca puffy chenil o chenille estoy esperando que alguien me diga cómo se pronuncia y lo que vamos a hacer es introducir de este la manera que van a ver a continuación la hebra como haciendo un cambio de color aquí vamos a hacer una cadena solo para fijar y en ese mismo punto haremos un punto bajo y nos vamos a ir así en toda la orilla haciendo puntos bajos si recuerdan eran 40 puntos pues nos tienen que quedar 40 puntos bajos allí como que se me deshizo un poquito no importa amigas porque ese hilo en el que va fija esa como material esponjoso lo estamos perdiendo conforme vamos avanzando no se les va a deshacer y vamos a ir avanzando así como les digo haciendo un punto en cada punto vean al final yo sólo jale la hebra aprietan aquí una vez que jalaron la hebra aprietan bien bien fuerte cortan la hebra y la van a perder amigas esta hebrita la van a perder ahorita les voy a decir cómo ensarten su aguja lanera ya sea en una perdón ensarten su hebra ya sea en una aguja lanera pero si tienen de este tipo de aguja de plástico mucho mejor sólo vamos a hacer un detalle con esa aguja la mayoría de las que nos dedicamos a esto tenemos este tipo de aguja y si no la pueden conseguir son muy pero muy baratas y esto simplemente es para ir perdiendo la hebrita de este lado vamos así aquí hacer un este un nudo ahí lo aprietan bien 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 ese nudo y van a comenzar a introducir la hebra entre el mismo tejido miren ahí ya apriete fuerte y se van a ir entre el mismo tejido escondiendo las hebras vea es así de fácil y así de sencillo sencillo vea una vez que ya perdieron lo suficiente que ya se sientan seguras de que no se va a pues que ya lo perdieron que ya está bien simplemente hay aquí ya se me atoró ahí está cortan y así es como habrá quedado terminado el gorrito de el grinch estamos a punto de terminar nuestro proyecto un proyecto hermoso solo nos falta hacer el pompón que les voy a decir qué manera tan fácil de hacer tenemos qué bonito la luz a esa orilla en blanco no miren toman hebra de la marca sinfonía en color blanco y lo van a tomar de esta manera van a dejar un poquito de hilo ahí suelto ahí miren lo dejé en la palma de mi mano un poquito de hilo y van a comenzar a girar a girar a girar de esta forma entre los dos dedos el índice y el dedo medio y van a comenzar a dar vueltas cuantas las que ustedes quieran mientras más vueltas dan del más más redondito más esponjoso va a quedar ese pompón entonces una vez que terminaron amigas sacan la mano de esta forma y van a tomar esa hebra que dejamos en un inicio está y le van a dar una vuelta y una más no muchas vueltas una máximo dos porque si no no queremos que se noten este tantas vueltas ahí al centro pero lo que sí es muy importante es que quede bien bien apretado amigas porque vamos a cortar las hebras y si lo dejan flojito se les va a deshacer el pompón de manera horrible entonces aquí que queden ese nudo esas una o dos vueltas bien centraditos y bien 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 apretado amigas no jalen tanto que se les vaya a romper el hilo pero si bien bien apretadito hacen aquí dos tres nuditos y eso es todo lo que van a hacer ahora es tomar las tijeras y van a cortar en ambos lados vean aquí se va a abrir de la forma en que están viendo todavía aquí me quedaron unos sin cortar y así es como habrá quedado vea aquí todavía queda 11 que otro y vamos a hacer lo mismo de el otro lado vamos a cortar exactamente igual no miren les va a quedar algo como lo que están viendo aquí en la imagen lo que vamos a hacer ahora amigas terminen de cortar bien y van a acomodar como sea amigas aquí no hay un orden van a poner sus dedos en el centro del pompón y van a comenzar a cortar formando un círculo donde aquí aquí lo que tratamos es que el pompón quede lo más parejito posible aquí van a quedar unos hilos más largos unos más cortos que pero para eso son los cortes muy bien siempre van a surgir y los más largos y van a estar cortando de esta forma después lo acomodan al contrario amigas vean después lo van a tomar al contrario miren ahora así y van a continuar dando esos cortes y tos vean cómo siguen saliendo ahí hebritas más largas todavía se ve muy de éste no se ve uniforme todavía no se ve bien redondito y vamos a seguir corta cortando la horita miren una vez que haya quedado bien redondito su pompón vamos a tomar este tipo de cepillo si no tienen pues lo pueden omitir pero si ven si utilizan este cepillo les va a quedar un pompón más esponjoso y se va a ver más más bonito vean vamos a estar cepillando hasta separar pues de todas las hebras de las que consta el material y esto va a ayudar como les decía hace un momento al que el pompón se vea más redondito y esponjoso voy a seguir cepillando después del cepillado le van a seguir saliendo hebritas amigas vean entonces vamos a volver a cortar para que quede bien redondita y bien hermosa vean como con el cepillado la ya le dio otra vista mucho más bonita vean entonces vamos a tratar de otra vez acomodar de un modo y de otro hasta lograr una esferita muy bonita muy bien voy a terminar de darle forma a mi pompón miren lo que haremos ahora yo ya inserte aquí una aguja lanera le hice un nudo en la punta y voy a entrar aquí por el hoyito que me quedó en la parte alta del gorrito y halo para tratando de que el nudo quede escondido por la parte de adentro del gorrito tomamos el pompón y vamos a atravesar el centro con nuestra aguja lanera jalamos la hebra y lo acomodamos en la puntita del gorrito volvemos a entrar en el centro del pompón nos vamos regresamos digámoslo así y ya estando del otro lado ya aquí en la parte más alta del gorrito vamos a hacer uno o dos nudos vean hasta que el pompón quede bien ajustadito miren como le apreté bien fuerte voy a hacer aquí otro nudo bueno otra puntada otra puntada perdón amigas un segundo nudo ya que también bien fuerte si quieren hacer uno más y si no de aquí ya sería el momento de perder la hebra yo sí voy a hacer un nudo más y cuando haya terminado pierdo la hebra miren amigas lo que vamos a hacer a continuación es presentar el gorrito en la cabecita del grinch como les comentaba hubo personas que me dijeron que se vea más bonito sin gorrito así es que ustedes deciden si con gorro o sin gorro de todas maneras el gorrito es removible removible se lo pueden quitar y poner cuantas veces ustedes así lo deseen una vez que hayan presentado al grinch van a hacer un doblez de esta forma para que ustedes bueno para que el gorrito tenga esa caída hacia un lado de la cabecita y una vez que ya haya quedado como a ustedes les gusta van a hacer unas cuantas puntaditas para que ese doblez quede fijo pues así es como quedó nuestro grinch amigas así se ve sin gorrito y ahorita se lo vamos a colocar recuerden que si su grinch se llega a despeinar simplemente con sus manitas vuelven a acomodar esos cabellitos separados y eso es todo miren sus sus este taconcitos en sus botitas se ven geniales quedó bien bonito espero que a ustedes les haya agradado llegamos al final de un proyecto más vean miren aquí se lo quitó y nada más lo vuelven a peinar así de sencillo como están viendo sin ningún ningún problema muy bien amigas pues nos despedimos estén pendientes porque vamos a tener más proyectos muy bonitos no olviden suscribirse dar like compartir y comentar nos vemos muy pronto cuídense mucho y bye bye